¿Qué es la temporada de los aires? ¿Qué es la temporada de los aires? El pronóstico de las lluvias que ha definido Conagua señala que las lluvias se regularizarán aproximadamente hasta el mes de junio. Es razón por la cual tenemos todavía varias semanas en las que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo muy importante para poder controlar los incendios. Esto ha provocado que en la entidad tengamos aproximadamente hasta el día de hoy 114 incendios forestales con una afectación de aproximadamente 17 mil hectáreas en todo el estado. De la superficie total afectada, solo el 7% es de arrolado a adulto y renuevo. El resto, el 93%, corresponde a hojarasca y pastizales. Los municipios que han registrado incendios hasta el momento son Mezquital, Durango, Pueblo Nuevo, Sandimas, Tepehuanes, Canatlán, Guanaceví, Topia, Canelas, Otaes y Santiago Papasquial. En estos momentos, los incendios de mayor consideración, como ustedes saben, es el incendio que tenemos en la comunidad de Santiago Bayacora, aunado a los que tenemos en el municipio de Mezquital, que son el de San Lucas, de Calpa y Durazmitos. Estos son los que han tenido en los últimos días una mayor actividad y eso es lo que ha provocado indudablemente mayor daño a la parte, no solo a la parte forestal, sino también a diversas especies que viven obviamente en esa zona. Quiero agradecer, desde luego, la presencia y el apoyo que hemos tenido de diversos brigadistas de la Comisión Nacional Forestal, agradecerle al ingeniero León Jorge toda la disposición, el apoyo que hemos recibido de la Comisión Nacional Forestal, donde hoy no solo están los brigadistas destacamentados aquí en el Estado, sino han llegado brigadistas de diversas entidades del país y por qué tenemos que apoyarnos en ellos, porque son la gente especializada para el combate de incendios y en esta parte debo de reconocer el apoyo también de las comunidades, porque en cada una de ellas los habitantes de esas localidades se han sumado y de igual manera el apoyo del Ejército Mexicano ha sido un respaldo muy importante, por ello le reconozco al General Jesús Arevalo Espinosa, Comandante de la Bécima Zona Militar, todo el apoyo que nos ha dado con el personal que hoy en día está trabajando ya en la zona y que si es necesario habrán de incorporarse más elementos del propio Ejército Mexicano. También decirles que estamos recibiendo el apoyo, desde luego de Protección Civil, el apoyo de la Policía Federal, donde el día de hoy contaremos con una aeronave, con un helicóptero tipo M1 que permitirá con mayor facilidad el traslado de los brigadistas a las zonas afectadas. Estos intentos, sobre todo, en más cercano a la capital, han afectado de manera visible la limpieza de nuestro cielo, pero que afortunadamente en ningún momento han sido una causa de riesgo para la salud de los duranguenses. Aunque no es algo habitual para los que vivimos en la ciudad capital, la concentración de partículas en el aire se ha mantenido dentro de los límites que marca la norma. Hoy por la mañana hicimos una visita a uno de los puntos más afectados y pudimos constatar que el gran trabajo que han realizado los brigadistas, tanto de la Comisión Nacional Forestal, de la propia Secretaría del Medio Ambiente, del Gobierno del Estado, del Ejército Mexicano y de los propios habitantes de estos lugares, estos incendios están hoy controlados, estos incendios hoy muestran ya una mejoría, respecto a lo que teníamos en días pasados. Así es que decirles que creemos que gracias a esa suma de voluntades y de esfuerzos, hoy podemos decir que los incendios están bajo control en el Estado, que estaremos muy atentos porque tenemos en otras regiones también algunos incendios que son menores. Como ustedes veían, el número de incendios que se han presentado son 114 hasta la fecha. Indudablemente, mientras que no se regularicen las lluvias, el riesgo de que los incendios, si se sigan propalando, pues es una situación en la que no estaremos exentos de ello, por lo tanto estaremos muy atentos para poder darle la atención oportuna. Así es que les... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!